Con nuevas y deseadas instalaciones, tenemos completas todas las aulas. Ha sido un esfuerzo que empezó hace 11 años, cuando empezó la escuela a funcionar. La verdad que estamos... me cuesta hablar, porque estoy muy emocionada, sin duda. Tenemos las tres aulas amplias arriba, en primer piso. Abajo, administración, los que conocen la escuela está. Ha sido un esfuerzo del gobierno y de la municipalidad. En verdad, la municipalidad completa ha trabajado, inclusive han trabajado ayer hasta las 12 de la noche, de la madrugada, para poder terminar, porque los plazos que daban el dinero, el mobiliario, las cosas, hacían que no fueran los plazos para empezar las clases. Gran esfuerzo de la comunidad, gran sacrificio de alguna de las personas que está corriendo el tiempo para cobrar. Pero aún está fantástico. La verdad que estoy emocionada. Y Irene, estamos... Muchos chicos... Estamos en una de las aulas. En una de las aulas. ¿Qué comodidades tiene, por ejemplo? ¿Para cuántos chicos? ¿Qué comodidades tiene? Mirá, tiene 20... para 28, 30 chicos. Y es todo nuevo el mobiliario. Escritorios... bueno, el escritorio, los bancos... ¿Se puede terminar todo a tiempo? Todo a tiempo completo. Realmente el esfuerzo ha sido terrible. Las aberturas son de una calidad increíble. Pronto van a terminar de completar lo poco que falta. ¿Qué falta, por ejemplo? Y a completar una parte de la sala de profesores. De parte de los alumnos, nada. Lo que ahora estamos esperando, la próxima remesa de dinero para terminar. Parte de la escalera y los baños del primer piso. El resto está funcionando completo. ¿La escalera va a quedar por la parte externa o... Va a tener la entrada y se mete dentro de la escuela. O sea, una parte para entrar externa y el resto, la comunicación interna. Bien. La verdad que tenemos lugar para biblioteca, para sala de estudio, de preceptoría. Con esto ya quedaría ya superada toda la necesidad que usted tenía. ¿Qué falta? A ver. Siempre uno... Como construcción está completa. Lo que pasa es que uno siempre quiere más. Entonces, de aquí al tiempo que no está en el proyecto, pero que vamos a seguir insistiendo. O sea, lo que estaba en el proyecto terminó. Faltan detalles, pero está terminado. El proyecto está terminado. Lo que ahora estamos, vamos a insistir, es para tener lugares de estar más grandes, galerías, los talleres, esto... Uno nunca se conforma, ¿no? Lo que estaba planeado está casi terminado. Bien. Esto sí. Y mientras tanto, para esa actividad que usted está desarrollando... La hacemos en el aula, tenemos espacio, pero... Bueno, una galería cubierta de muchos metros cuadrados... Bueno, ya... Bueno, eso no lo tengo. Bueno, pero se puede hacer en un futuro. No, no, está proyectado en un futuro. No en este proyecto. Este proyecto termina con las aulas. Bien. Y están terminadas. Bueno, Irene, en cuanto ya a la parte educativa, hoy primer día de clase en la teoría, o están todos dando clase? A ver, cuénteme. En este momento están dando clase primer año, cuarto año, porque son los cursos que tienen que estar en la articulación. De tercero a cuarto, digamos, a la especialidad. Sí, sí, sí. Y primer año, que son los chiquitos que llegan por primera vez. Entonces, es una... como despacito, como escuela pública, nos vamos instalando. Todo esto, casi todos los chiquitos de primer año son salidos directamente de la escuela primaria. De la primaria, sí, sí. Estaban ahí, son chiquitos, están muy bien. Bueno, están los profesores con ellos. O sea, se están como dando una... Como una adaptación. Es la adaptación, que además el gobierno pidió adaptación, ¿no? De primer y cuarto año, articulación y todo esto. ¿Hay docentes que se han adherido al paro, Irene? Hay algunos docentes que se han adherido al paro, por lo tanto, algunos cursos no están dando clase. Este día es jueves, ¿qué sabe usted? ¿Vas a ir con la misma línea de algunos docentes? Entonces, déjame que llegue a mañana a ver qué se decide. El viernes ya se normalizaría todo. El viernes, sí, eso sí. ¿Horario de ingreso ya normalmente? ¿Qué horario tiene? El ingreso de esta mañana, bueno, fue... No, 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 normalmente después. ¿Cuándo? ¿A qué hora? Ocho menos cuarto. Ocho menos cuarto. A la una van al comedor, a la una y cuarto, mil veinticinco, entran a clase y después, bueno, los distintos horarios. Están ultimando los detalles para el PICOR, ¿no? Para el comedor. Justamente estábamos ahí trabajando con el comedor, ya llegaron todos los menús y bueno, estamos, estamos.